Hoy preparamos estos mini brioche super esponjosos, ¿te animas? Los ingredientes que necesitamos son azúcar, harina, mantequilla, leche, levadura fresca levital, sal y huevos Lo primero que vamos a hacer es poner la leche en un cuenco junto con el azúcar y la levadura fresca de levital Yo siempre uso la levadura fresca de levital, es mi ingrediente secreto, una apuesta segura porque nunca me falla Además tiene un olor suave y una textura agradable y lo mejor es que en cualquier mercado nada podemos encontrar A continuación vamos a ir añadiendo los huevos y vamos a ir batiendo hasta que se incorporen por completo Ahora ponemos la harina en un cuenco, añadimos la sal y mezclamos Una vez mezclado vamos a hacer como un volcán y en el centro vamos a ir añadiendo la mezcla que habíamos preparado Sin dejar de mover Cuando hayamos incorporado toda la mezcla añadimos también la mantequilla y amasamos Cuando veamos que ya no podemos continuar la volcamos sobre nuestro banco de trabajo y vamos a amasarla a mano Cuando tengamos una masa que apenas pega la vamos a poner en un cuenco previamente engrasado Y la vamos a dejar que doble su volumen A continuación cuando la masa haya doblado su volumen vamos a desgasificarla, así que la ponemos en el banco de trabajo y vamos a amasarla Y ahora vamos a cortar la masa en 36 porciones más o menos Ahora engrasamos un molde para cupcakes y vamos a ir añadiendo 3 bolitas en cada cavidad Cuando las tengamos vamos a pincelarlas con un poquito de leche Las dejamos levar 10 minutos y a continuación las vamos a hornear durante 15 minutos a 180º Y aquí las tenemos ya dejándolas enfriar sobre una rejilla una vez horneadas Como toque final y exquisito podemos añadirle un poquito de azúcar glas por encima, quedarán deliciosos Pues nada amores ahora toca disfrutar de esta deliciosa receta, no olvidéis suscribiros a mi canal, darle al like y comentar, nos vemos en el próximo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!